Está lloviendo Mira como se da vuelta Ya sé, se despreocupó Uy, le quitamos el sonido Bien, tú, y tú, y tú, y tú, y tú Bien, tú, y tú, y tú A ver, repítese Gracias. ¿Quién? ¿Que dice? ¿Que dice en la verdad? ¡Aló! ¿Como? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Jabía, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡No quieres! ¡Ay, está ronquito! ¡Están locos! ¡Oye, Fabián!